¿Nunca has consumido drogas o si has probado drogas? Nunca. ¿Por qué? Ah, no, sí me acordé, ya me acordé. ¿Qué? Porque mi hermano ya cuando estaba bien arriba me ofreció mota. Y pues le fumé, lo tiré, no me gustó, lo tiré. Y me juré que nunca lo volviera a hacer, nunca. ¿Pero por qué decidiste pegarle unos tanques? Porque yo estaba como más chiquito, tenía como ya cuando cumplí años. Pasó enero y me ofreció. ¿Pero tú por qué decidiste? O sea, ¿qué pasó por tu mente? O sea, ¿por seguirle el rollo? Por curiosidad. ¿Por curiosidad? Sí. Y no me gustó y pues lo tiré. ¿Y te pegó? No. ¿Te pegó la marihuana? O sea, ¿así sentiste? No, normal es así. No más. Ah, ok. No va para saber el sabor. Y pues no. ¿No te gustó? No me gustó. Qué bueno, güey, qué bueno. Y me juré que nunca lo volví a hacer. ¿Y hasta ahorita nunca lo has hecho? No, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no.